Les cuento en que les cuente sobre la ropa interior que ayuda a mejorar las relaciones sexuales con tu pareja. La verdad que hay un montón de sorpresas que ustedes ni se imaginan. Eso que yo les anticipaba de hacerse cariño y de tocarse alguna parte del cuerpo a través del iPhone, no está malo, está muy bueno, se lo voy a contar ya. ¿Cómo funciona? Pero para partir, espérenme, déjeme contarle primero esto del sostén que se llama Class of Bra. Así funciona. Está creado en Estados Unidos y se abre con el solo hecho de aplaudir cerca de él. ¿En serio? Lo aplaudes y se cae. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado? Pero espérense. Con plata a verle el monito. ¿Se han fijado ustedes que de repente les pasa, sobre todo a los más inexpertos que están ahí, como en la previa y todo, y no podéis sacarle el sostén a tu pareja? Claro, te pones nerviosa y hay otras que son muy duras. ¿Y eso es lo muy inexperto? Eso sí. Sí, pero yo encuentro que tiene un encanto. O cuando está tu pareja a la vuelta. Pero fíjate que esto tú hacías así. Dos. Aplausos. Pero qué buena. Y de repente la podéis pillar en la cocina así pelando tomate. Esto funciona con un electroimán en el sostén. El electroimán. Lo inventó en Estados Unidos este hombre y que dijo, claro, lo hizo para la gente que le complica un poco y que le da... Obviamente esto es para jugar, no es para que uno ande por la vía, imagínate vas a ir por el lado de alguien que hace así, vos te caes en pelota. No, no es malo. Lo trajo, lo trajo. No, no, no lo traje porque no ha llegado a nuestro país. No ha llegado a nuestro país, pero ahí están las imágenes para que ustedes lo conozcan. Pero se puede encargar a través de internet, así que si alguien se tienta o algo lo pueden buscar porque está en internet. Oye, se hizo carne el clásico dicho de silbando y aplaudiendo. Claro, es una buena técnica, se activa con los aplausos, es muy fácil, pero lo que decía la José, esto es más para jugar, obviamente. O sea, que tú lleguías así como media sexy y que aplaudes y se te caiga el botón. Va a encantarte con tu pareja. Sí, obvio. ¿Qué lo voy a hacer? Qué choro. Ya, ahora voy a entrar a la pieza, mira, aplaude. Claro, obvio. Así es. Y si te ve ahí. Estás a la fiesta. Y si te cumple con esto. Y chumpe un chorón así, ¿o no? Sí, que se te puede tapar. No, pero la gracia es que de verdad las parejas cuando ya llevan mucho tiempo se ponen lateros. No, para que te de tapar, pues puedo. No, pero digo yo, por si la chiquilla se asusta mucho, no sé. Si te pone nerviosa, así como que te entiendes. Y te coge la ropa. Pero esto lo vas a hacer con la señora, ya en un matrimonio que tenga sus años. Y algo así imparto. Aunque esto es como con la querida. No, es para reincantar a las palitas. Pero no, pero si es horrible, a la querida. La querida me gusta. La querida, a la querida. Pero qué turbio, esto no es para turbios. ¿Por qué turbio? Porque es turbio querer así como con la hocha, no con la cristiana. Pero por la señora. Me gusta Felipe. ¡Bú! ¡Bú! ¡Ay, Felipe! ¡Qué pesado! A mí me gusta la idea de que sea en pareja y que sea así como para hacer cosas nuevas. Eso es, escuchen esto, porque esto es el sostén nupcial. ¿Cómo? Esto es un sostén que está programado porque mira, ahí está. Creado en Japón, ropa interior que tiene un reloj digital y una ranura para introducir el anillo de boda. Ah, es como la moneda del anillo. Y eso me da acceso. Y te da además el cantito, la marcha nupcial. Entonces tú puedes pedir matrimonio a través de este sostén que ahí está en pantalla. ¡No! Sí, mira esto. Los japoneses tenían que ser como... Yo lo encuentro maravilloso. ¿Y por qué tienes cuenta regresiva que en algún momento es como un cinturón de castidad que se cae? Yo creo. Se va a acabar. Y claro, y se acaba el tiempo y suena la marcha nupcial. Pero esa chinita nunca le han tocado los pechos. Es japonesa, hombre. Puede probar a la japonesa. Nunca le han tocado los pechos. Tú metes el anillo... Dicen que para el tour ya lo trae, ¿verdad? Tú metes el anillo y... Empieza a sonar la marcha nupcial. Y cuenta regresiva. O sea, que ya ha estado a punto de tomar ahí. Es una marca muy prestigiosa. Que puedo tocar un seno, inserte su moneda. ¿Sí? No, es un compromiso. Es adquirir un compromiso. Es más romántico. De una petición de matrimonio. También te sueles un poco, platina en la mano, potito en el suelo. Sí, es un poco eso. Va por ahí, claro. Si tú te rajás con el anillo, yo doy la marcha nupcial. Quiero ver la roca y de ahí te vas a la otra. No, no, es un toro, es un ten. Igual te he hecho reír. Igual es freak. A mí me gusta el encuentro de choro. Es raro. Igual, ¿sabes lo raro es? ¿Encuentras qué? No, lo encuentro entretenido. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿sabes qué me pasa? Que es raro que yo le diga... Se supone que es para que te pidan matrimonio. ¿Y cómo llegáis tú con la cuestión ahí? Piden el matrimonio. Deje el anillo y listo. ¿Cachai? Es como... Sí, pues tiene como... Igual es como bastante obvio. Pero no puede ser eso. Ya, pero... No, claro. Decirle adelante la gente pone el anillo. No, pues. Y para la parte de abajo no hay... Máquina llave. No hay que meter nada. Es que hay una máquina esprendedora. No, viene incluido ahí. Pero, ¿sabes qué? Por ahí es más caro. A mí me gusta igual... Encuentro que es novedoso. No sé si es claro. Porque igual es más privado. No puede ser algo así como... No, no, no. No puede ser algo así como... Con todo respeto. Ay, qué fome. Es un juego entretenido. Igual entretenido. Sobre todo para los frikis tecnológicos. Yo encuentro. Sí, porque igual es algo distinto. No sé. Imagínate que te metan el anillo en... Macarena. En el sostén, pues. El más entretenido es mi calzón de dulce, en todo caso. Momento, ya viene eso. Ya viene eso. Pero lo que yo le he anunciado... No. Eso que yo le he anunciado del teléfono, a mí me gusta mucho esto, se llama funda wear. ¿Funda wear? Mira, ahí escucha. Esto también está creado en Estados Unidos. Ay, usted tenía que ir con esa parte del hombre. No, pues mira. La pareja se puede acariciar multir... ¿Qué dices, Alfano León? La pareja se puede acariciar multir... La pareja se puede acariciar multir... Mutuamente. Exacto. Aunque no se encuentran juntos. Las cosquillas y caricias se realizan a través del celular. Yo eso lo encuentro notable. O sea, yo la distancia programo para que te haga cariño. Y es una pareja que tiene en su teléfono un cuerpo. Los dos tienen un cuerpo, tú el de ella y el el chulo. Y yo toco una parte de la imagen y a ti te digan esa parte. Y tú sientes la parte en tu cuerpo, yo lo encuentro maravilloso, encuentro que es genial. No te puedo... Felipe, caliente. ¿Te está tocando? Oye, pero qué buena idea. No, esto es realmente topísimo. Pero cómo lo vayas a sentir, no entiendo ya. En el smartphone tú pones una aplicación y te vibra. ¿Te vibra, José? Sí. Mira, mira. Y tú decís, te estoy tocando la pechuga. Y tú sentís... ¡Oh, y le agarró la teta! Sí, po. Y ahora que el pololo está de viaje, estaría perfecto. ¿Viste? Absolutamente. Mira, mira, lo está ahí. Voy a llegar a bajar la aplicación. No, pero créeme que tu pololo la está agarrando. No, cállate. ¿Cómo andas ahí la chando acá en el programa? La chando. Y se hace la aplicación y así es. Mira, mira, mira. Mira, mira lo que le está haciendo. Mira, le está cambiando la radio. Es que chay está perillando. Ah, eso está salvo que eres chulo. No, pero espera. Eso está haciendo. Está cambiando la radio. Es que no sé cómo llamarlo, po. Salfate hoy día está demasiado desinhibido. El peligro. Vamos a tener que tirarle un vaso de agua en la cara. Mira cómo está allá pasando los chanchos. Tiene sensores touch. Sí, nada más que eso. Y te vibra. Pero imagínate estar así tu pareja en otro lado, en otro país. Oye, pero puedes... Exacto. O vayas en el avión y quedas locas. No, y te empezáis a tocar y además te veía a través del teléfono. Entonces le decís, te estoy tocando. O si la tecla se queda pegada. Lo puedes colapsar. Puedes llegar al orgasmo. Exacto. Incluso. A través de las sensaciones. Uno se lo puede poner incluso en los genitales. En donde tú quieras, pues, Salfa. Si el mono es el que tú pones en el teléfono y tú le tocas la parte del cuerpo que tú quieras para excitarte y puedes tener sexo a la distancia. O sea, el rafle no queda descartado en esta pasada. Está difícil igual llegar al rafle. No, pero es la cultura de Dios. La cultura de Dios. Quiere un calzoncillo y un sostén particular que estaba hecho con pequeños sensores. Ahí en todo el sustento. No, pero si hay que... Hame lo que tú sabes en el racimo. Y ahí empieza. En la vida. No, pero no el rafle. ¿Para qué el rafle? Yo ni siquiera sé lo que es el rafle. Explícale lo que es el rafle. ¿Qué chucha es el rafle, Salfa? ¿Están desgenerados hoy día? No, cuando Dios se le acabó el hilo de aguja se le hizo una costura fea al hombre por debajo y que se nota, digamos, en la línea del ecuador. ¿Y eso se llama cómo? El rafle. Qué bonito. Esa es otra forma de tener sexo virtual con tu pareja, una forma de tener cercanía cuando hasta de la distancia. Qué buena idea. Yo lo encuentro buenísimo. De hecho, es contra la infidelidad. O sea, digamos, como que no es necesario, digamos, traerlo a tu pareja. Igual juguetean. No, porque además podís sentir, po. Podís sentir. Entonces, esa es la gracia que tiene. Lo tocáis a él y él siente y él te toca a ti y tú sentís. Qué buena. O sea, es lo mejor. Yo les anuncié en antes que tengo el candy colalés. Este calzón que tú te lo pones. ¿Cómo se llama? Candy colalés. Candy colalés. El de dulce. Es un colalés enano que la José tiene puesto. Candy crash. José, voy a mostrar solamente una tirita. No, ¿quién es la tirita? Muestra así. Parte mostrando la tirita. Parte uno mejor. Atrás es solo un hilito también repleto de dulce. ¿Qué? ¿Crees que es de caramelos? Solo caramelos. A la niña le gusta caramelos. Y es con la leche chiquitito, es solo un hilo. Igual que tiene ahí la José, es por detrás. ¿Qué? El caramelo recorre todo. Oye, es raro porque los caramelos son dulces. Cuando uno lo provee, está medio salado ya. Ay, para respirar. No, lo voy a mostrar por acá arriba. Date. Mira. Mira, triangulito que no. Salpa, saca. No, pero se sigue ayudando. Mira. Oye, pero ahí se la aglutinaron, ¿ah? Tú puedes elegir. No, no, no hay que se aglutinaron. Ahí como que los coleccionaron. Es así la parte de arriba. Es así. ¡Oh! ¡Oh! Pero mira. Y el caramelo corre por abajo. Hace el tobogán. Juan José. El caramelo es entero. El caramelo es entero. El caramelo da la vuelta entera. Escúcheme, tú puedes elegir los colores, los sabores, del que tú quieras. Cabe. Cabe. Gracias.